... ...si buscan en internet la palabra jartible... ...las definiciones están relacionadas con el aburrimiento o la impertinencia... ...pero si lo relacionan con la Maratón de Sevilla... ...se encuentran con uno de los clubes de atletismo más peculiares... ...porque nunca se pierden una carrera popular... ...prácticamente todos los fines de semana... ...si no tenemos una por aquí cerca... ...la buscamos aunque sea... ...lejana o más cercana, pero siempre estamos corriendo... ...cada fin de semana más de 50 miembros de los jartibles... ...acuden a cualquier localidad española para competir... ...entre ellos hay una sección fundamental... ...formada por las mujeres del club... ...se trata de las angustias... ...angustia surge porque nos lo pone en realidad un corredor... ...amigo nuestro, porque él veía... ...lo sacrificado que resultaba... ...el tener que estar acompañando a los corredores... ...todos los domingos, levantándote temprano... ...llevamos a los niños, todo ese tipo de cosas... ...tenemos que hacer la página 101 y 102... ...Carlitos y sus amigos también forman parte de este peculiar club... ...me quedo con mis amigos... ...me lo paso bien, participo... ...estos futuros corredores son la prueba de la filosofía de este grupo... ...ganar es lo menos importante... ...lo vivimos más en plan familiar, conjugamos... ...eso, dar a nuestros hijos unos valores... ...apoyándonos en el deporte... ...y eso es lo que nos llena a nosotros... ...las angustias siguen hasta los estiramientos de los jartibles... ...mientras ellos calientan... ...ellas ensayan su grito de guerra... ...vamos estos jartines... ...vamos... ...sus ánimos son fundamentales... ...en el kilómetro 27 de la Maratón Ciudad de Sevilla... ...ellas ahí nos preparan un habituallamiento muy especial... ...nos dan la verdad un aliento... ...para empujarnos a llegar a metas... ...y a la vez... ...nosotros estamos deseando llegar a ese kilómetro... ...para reponernos y para verlas a ellas también... ...una filosofía con sólo tres meses de vida... ...y es que la Maratón en Sevilla... ...también es una jornada familiar... ...para los mayores y los pequeños jartibles.